Cada país de América Latina tiene a una petrolera que se dedica a la extracción y venta de crudo, así como gasolina y otros derivados de este. Veamos cuál es la petrolera más importante de cada país latino. La brasileña Petrobras está entre las más importantes del mundo. Una petrolera ecuatoriana destacada es Petroecuador. En Costa Rica es Recope, la más grande de Centroamérica. La mexicana Pemex, con más de 128.000 empleados, está entre las más importantes del mundo. En El Salvador destaca Alba Petróleos. La petrolera más conocida de Chile es la Enab. En Cuba es la empresa estatal Cupet, creada en 1960. En Argentina es YPF, empresa con unos 14.000 millones de dólares en ingresos anuales. En República Dominicana es Refidomsa, creada en 1969. La petrolera top de Colombia es Ecopetrol. Perenco, Guatemala es la que más barriles produce en el país. La uruguaya ANCAP data del año 1931. Entre las más importantes de Panamá está Epapetrol. Petróleos de Venezuela posee las mayores reservas de reservas de petróleo del mundo. En Nicaragua es conocida Petronik. Entre las más destacadas de Honduras está Copetrol. En Paraguay es Petropar, fundada en 1981. En Bolivia destaca yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. PetroPerú destaca en el país contando con 22.000 empleados.